Yo le digo a mi gente que están gozando Lele, lole, lele, lola, echa pa' acá porque bueno está Cogemos suave al ritmo de clave, la orquesta Lebron tiene la llave Invitación al San Montuno, levanta tu mente y ponte duro Que jala, que jala, mi guaguancó, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control, salsa y control, el Puerto Rico le llaman sabor Salsa y control, salsa y control, sabor con salsa Salsa y control, sabor con salsa, oye mi sabor, oye mi sabor Salsa y control, salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Salsa y control, el San Montuno lo traigo yo Después te traigo la salsa, la salsa, para que tu goce te traigo el sabor, tú me das la llave y yo traigo el sabor, en Puerto Rico me llama el control, 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 salsa y control, control con salsa. ¡Gracias!